Ven a celebrar en grande la boda de Adriano Hernández Cruz y Juliana Cruz Cruz en Santa Cruz de Penixtrahuaca, Pataltepec de Valdés, este jueves 23 de mayo 2024, a partir de las 5 de la tarde, ameniza la sombreradilla de Oaxaca. Viernes 24 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, se presenta Grupo Pasión de Chiara Chatinas. Viernes 24 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, se presenta Grupo Pasión de Chiara Chatinas. Viernes 24 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, se presenta Grupo Pasión de Chiara Chatinas. Habrá estricta vigilancia, no lo olvides, esperamos este 23 y 24 de mayo, en Santa Cruz de Penixtrahuaca, Pataltepec de Valdés, no faltes. Viernes 24 de mayo, a la tarde, se presenta Grupo Pasión de Chiara Chatinas.